La Comunidad de la Estación Espacial Internacional A contarnos su experiencia, cómo se vive, cómo se come, cómo se pasa el día en una estación espacial Y las actividades van a empezar el día 3 con una conferencia de prensa primero y después con una conferencia en el Salón Blanco Esto va a ser el día 3 El día 4 vamos a estar en el Parque Astronómico La Punta donde vamos a descubrir el gusto de Yuri Gagarin en un regalo que le hace Rusia a San Luis Y todo esto está puesto dentro de una actividad que venimos haciendo hace mucho tiempo en la Universidad de La Punta Así que todo es un motivo de alegría y de comunicación y de mirar el cielo y de estas actividades que tenemos tan fuertes en la Universidad de La Punta Gracias por ver el video